Y luego tenemos el ejercicio STI, que bueno, como siempre, el Real Sporting, mejor equipo de España y uno de los mejores del mundo, fabrica, para 2017 fabricó 250.000 camisetas al año, tiene 10 currantes que trabajan 1.200 horas. Se pide la productividad del factor de trabajo que tenéis aquí. Bueno, la productividad siempre es la fórmula esta que tenemos aquí, que es el producto total partido, como ya el trabajo, del número de trabajadores por raro, luego sería 250.000 partido de 10 por 1.200, que da 20.83, acordaros siempre de ponerles unidades, camisetas por trabajador, en el sitio que te lo voy a poner para hacer el tiempo. Luego nos dicen que en 2018 se prevé que fabrique 50.000 camisetas más y que contrate dos trabajadores más con las mismas horas. Bueno, pues sería 300.000 partido de 12 y de 1.200, pues ocurrió que sale 20.83 también camisetas por trabajador en hora. Cuando los los chavales estaban haciendo el examen me decían, meca, sale lo mismo. No había hecho el ejercicio. Entonces sí que sale lo mismo. Entonces el tercer apartado que nos pide la tasa de variación de productividad, la tasa de variación de productividad es una tasa cualquiera. Es la productividad del año actual partido de la productividad del año anterior por 100, porque es un porcentaje de 20.83 menos 20.83, partido de 20.83 por 100 es 0. Luego no tiene ningún incremento, aunque hayan contratado, me parece que eran dos trabajadores más. Como se contraten cinco más y hubiese incrementado el producto total, luego, como veremos luego cuando se nos habla de formas de incrementar la productividad, algo hay que hacer que no se dice. La pregunta cuatro nos dice, si al Real Sporting le prometen comprar cinco máquinas que fabrican los 120.000 camisetas al año y las máquinas trabajan mil horas, ¿cuál sería era la productividad? Bueno, pues serían 120.000 partido de cinco máquinas. Por eso pongo una K porque es la productividad del capital. Y por mil horas serían 24 camisetas por trabajador y hora. Y parece que, como se nos decía aquí, que qué era mejor, me parece, sí, cuál será la productividad y qué es mejor para el Sporting. Bueno, pues supuestamente parece que lo mejor sería que se contratasen o que se comprasen estas máquinas porque habría una productividad mayor. Habría que ver si esa productividad, pues sin exceso de fabricación y después luego consumido por el mercado o quedaría en stock, ¿no? Y cuatro formas de incrementar la productividad, recordar que podría ser mejorando la tecnología, mejorando las técnicas empresariales de gestión, motivando a los trabajadores o, bueno, pues actualizando de alguna manera mediante estudios del mercado, conociendo mejor las necesidades de los clientes, ¿no? La motivación podría subir, romper en varias posibilidades, pues motivación económica, motivación social, motivación emocional. Y no nos podemos olvidar que otro de los elementos importantes que es la formación continua del factor humano, que sería la cuarta de todas las que podríamos hablar, ¿no? Con cuatro, generalmente en los exámenes de BAU piden dos, tres como mucho, y aquí normalmente tenemos cuatro para que haya más, bueno, pues capacidad de razonamiento, ¿no? Bueno...